Gracias, gracias por venir. Primeramente muy contentos de empezar y sí, la idea de esto es traer a los lanzadores primero para que tengan un buen entrenamiento, un buen inicio y cuando empiece la temporada, estamos hablando de un mes de entrenamiento, estén al 100%. Entonces estamos contentos, por ahí ya llegaron otros cuatro más que Freddy Quintero, Guzmán, Adrián Guzmán y Preciado. No están integrados ahorita porque ahorita en la mañana los llevamos a hacer su prueba de COVID para que puedan integrarse al grupo. El día 8 llega David Richardson, en dos días más. Todos traen un buen compromiso, por ahí le estamos dando un poquito más de chance a los que acaban de terminar el playoff anterior para que se recuperen, incluso hay un poquito cuestiones mentales, que cambien de chip. Entonces la idea es esa, que ellos tengan un buen entrenamiento para empezar unos buenos juegos de preparación y que empiece la temporada. El año pasado batallamos con el Pichado al principio de la temporada y tuvimos que hacer ahí cosas de emergencia para que el equipo levantara. Este año hicimos completamente lo contrario a lo que estábamos pensando. El tema del año pasado fueron situaciones atípicas de lesiones por el receso del COVID de Liga Mexicana de Verano y fue lo que nos perjudicó más. Y el día de hoy sí nos enfocamos a traer más lanzadores. Por ahí hay cuatro jugadores invitados de la Bolsa de la Liga. El caso es de Óscar Hurtado, Oswaldo Martínez, Adrián Ramírez y el que teníamos con mariachis. ¿Jobarín? No. ¿Héctor Galván? Héctor Galván. Son Pichers experimentados, aún jóvenes de 30 años, que nos pueden ayudar. Y con la llegada temprana de Lugo y de Alex Delgado, pues la verdad estamos tranquilos para que hagan una buena preparación. ¿En el caso de la receptoría habrá oportunidad para el presidente Rochávez de combinarse con Fernando Flores? Claro, es la idea. Es una decisión que se tomó difícil, es una situación. Pero tenemos que empezar a hacer nuestro cambio generacional, porque el día de mañana nos vamos a quedar, a lo mejor vamos a tener que cambiar cinco de un solo golpe y no podemos hacer eso, porque es muy difícil en cualquier deporte. Entonces, se tomó la decisión de hacerlo en la receptoría. Santiago nos ha demostrado en Estados Unidos que está listo, tiene dos años consecutivos manteniéndose en AAA. Es un excelente receptor, tiene un excelente brazo, es muy bueno para pedir atrás de home. Entonces, sabemos que está joven, pero tenemos con él ahí cinco o seis años que no le hemos dado la oportunidad. Es la idea de traer a Fernando Flores para que se turnen y el muchacho agarre confianza y que sea el futuro de nuestra organización. Sí, sí, la idea es, inclusive vamos a traer cinco lanzadores. O sea, como les dije, solamente en el line-up vamos a tener un solo extranjero. Vamos a empezar con Félix Pérez. A media temporada o a los primeros días de noviembre se tiene que integrar Dariel Álvarez. Ya se platicó con él. Pero ahorita en la primera vuelta nos vamos a ir con cuatro lanzadores dados de alta. Sería un abridor y tres relevos. Entonces, es Richardson, es Cruz y es Bernardino. O sea, tendríamos tres jugadores de gran calidad en la parte de atrás. Y por ahí van a llegar otros dos lanzadores abridores que vamos viendo quién llega en mejor ritmo para que inicie la temporada. No hay otra más que buscar el campeonato. No hay otra cosa que hacer. Se les va a meter a ellos en la cabeza qué es lo que tenemos que hacer es eso. Entonces, tenemos el compromiso de hacer y buscar un campeonato. El plan es regresar al estadio prácticamente el siguiente lunes. Cuando lleguen ya los bateadores, los jugadores de posición deben de llegar el próximo domingo para empezar con ellos el lunes. Entonces, la idea es esa. A lo mejor antes, ahorita ya están haciendo algún acuerdo y firmando para que nos puedan ya prestar el estadio. Le damos las gracias a Teo Subía que es amigo de nosotros. Y me facilitó ahorita el domo para que los muchachos vinieran a hacer acondicionamiento físico. Y la verdad, se los agradezco en el alma. Todo esto es con amigos y con relaciones. Entonces, hay un tema que se los voy a decir. Teníamos por ahí siete juegos amarrados en el área de aquí de Jalisco y en Zacatecas y en Nayarit. Todos los juegos se cayeron por cuestiones de cambios administrativos en los municipios y algunos protocolos de COVID. Vamos a tener que ir a jugar tres juegos a Reynosa nuevamente el día 24, 25 y 26 de septiembre contra Sultanes de Monterrey. Ya están, se los estoy comentando de una vez. Ya están amarrados y en un fin, antes tenemos que jugar por aquí otros tres o cuatro juegos alrededor de Guadalajara. O sea, la verdad, yo estoy en comunicación con Humberto Castellano, estoy en comunicación con Jesús Cruz, inclusive con Gerardo Carrillo, he estado muy de cerca siguiéndoles y la verdad, ellos tienen el deseo de hacerlo. Inclusive, Carrillo me dice, Ray, quiero lanzar. Va a empezar ahorita con su coach de picheo, que son los que realmente ponen los términos de cuánto han pichado, o cuándo, si necesitan lanzar, cuánto sí, ni todo esto. Entonces, él tiene toda la disponibilidad, Cruz también y Castellanos también. Hay que ver, nomás esperar, no podemos adelantar, ni decir nada, ni presionarlos, porque sus equipos de Estados Unidos son los que deciden y mandan. Está la voluntad de ellos y creo yo que en la segunda vuelta deben integrarse todos. Gracias. 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 Gracias.